Organizar archivos El sistema operativo cuenta con funciones que te permiten administrar los archivos de forma fácil, como lo harías con un archivero físico. Para crear una carpeta nueva, abre una ventana del explorador de archivos usando el botón de la barra de tareas. Use el panel izquierdo de navegación para acceder a la carpeta Documentos. En la sección central de contenido, haz clic derecho sobre un espacio en blanco para desplegar el menú contextual. Selecciona el submenú nuevo y dentro la opción Carpeta. Escribe Prueba Capacítate como nombre de la nueva carpeta. Presiona Enter para confirmar la creación de la carpeta. Para duplicar un elemento, selecciona la carpeta Prueba Capacítate. Usa clic derecho sobre la carpeta seleccionada para desplegar el menú contextual. Con clic izquierdo, selecciona la opción Copiar. También puedes presionar las teclas Control y C al mismo tiempo en lugar de usar el menú contextual. Haz clic derecho sobre un espacio en blanco de la sección central de contenido para desplegar nuevamente el menú contextual. Selecciona la opción Pegar, igual que al copiar en este paso, puedes presionar las teclas Control y V para pegar sin el menú contextual. Observa que el nombre del duplicado es igual que el nombre del archivo original seguido de la palabra Copia. Es común cambiar el nombre de elementos duplicados. Para renombrar la carpeta que acabas de duplicar, selecciona la con clic izquierdo. Usa clic derecho sobre esta para desplegar el menú contextual. Selecciona la opción Cambiar nombre. Escribe un nombre nuevo de tu preferencia. Presiona Enter para confirmar el cambio. Para mover elementos en el explorador, selecciona la carpeta que acabas de renombrar. Usa clic derecho sobre esta para abrir el menú contextual. Selecciona la opción Cortar o las teclas Control y X. Observa que el elemento cortado se vuelve opaco. Usa doble clic sobre la carpeta Prueba Capacítate para acceder a su contenido. En un espacio en blanco de la sección central del contenido, usa clic derecho para desplegar el menú contextual. Selecciona la opción Pegar o las teclas Control y V para finalizar la migración de la carpeta que cortaste. Si vuelves a la carpeta Documentos, notarás que la carpeta que renombraste ya no se encuentra ahí, ya que ahora se encuentra dentro de Prueba Capacítate. Para eliminar archivos y carpetas, selecciona la carpeta Prueba Capacítate. Despliegue el menú contextual del elemento. Selecciona la opción Eliminar. Usa el botón Minimizar de la ventana del explorador para ocultarla y visualizar el escritorio. Usa doble clic sobre el ícono Papelera de reciclaje para acceder a su contenido. Observa que en la sección central de Contenido se visualiza la carpeta que acabas de eliminar. Cuando eliminas carpetas, éstas son enviadas a la papelera de reciclaje junto con sus elementos internos, donde pueden ser recuperadas usando la opción Restaurar del menú contextual o moviéndolas a otra ubicación. Por último, para vaciar la papelera, minimiza todas las ventanas u oprime las teclas Inicio y D al mismo tiempo para mostrar el escritorio. Selecciona la papelera de reciclaje. Haz clic derecho sobre ésta para mostrar el menú contextual. Selecciona la opción Vaciar papelera. Elige la opción Sí de la ventana de confirmación o presiona la tecla Enter para continuar con la eliminación. Vaciar la papelera periódicamente te ayudará a evitar que se sature la memoria de tu equipo. Toma en cuenta que después de hacerlo, es imposible recuperar los archivos. Usa estas funciones para mantener tu información organizada mediante carpetas. ¡Gracias! ¡Gracias!